Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y quiero invitarte a que te conectes con tu futuro. Estamos aquí en este maravilloso campus de la Universidad de ICESI y la invitación es a que seas Magíster ICESI, que te conectes con las nuevas tendencias y que lleves todo tu perfil profesional a otro nivel. A veces postergamos la decisión, decisiones importantes, inversiones importantes en nuestra vida por factores de tiempo, factores familiares, a veces factores económicos, pero queremos decirte que no más excusas, no hay barreras para hacer ese posgrado que quieres hacer. La universidad ICESI ofrece muchas posibilidades de financiación, es cuestión de que analices el costo-beneficio de hacer un posgrado y pases tu perfil profesional a otro nivel. Hoy me acompaña el decano de la Escuela de Administración, Enrique Ramírez, y vamos a conversar, vamos a tener una conversación muy, muy amena acerca de la maestría en finanzas. Bienvenido. Muchas gracias. Decano, empecemos por la pregunta del millón. ¿En qué consiste esta maestría en finanzas y a quién va dirigida? Bien, esta maestría en finanzas está dirigida a profesionales que tengan una experiencia de dos años en adelante, que estén interesados en adquirir mayores competencias en lo que tiene que ver con estrategias de financiación, estrategias de inversión. Lo que queremos es que puedan desarrollar habilidades para tomar mejores decisiones financieras. A esas personas que quieren entrarse más en ese mundo financiero y tener muchas más habilidades y destrezas, está dirigida esta maestría. Tengo entendido que esta maestría ofrece dos concentraciones, es decir, dos enfoques. Uno en finanzas corporativas y otro en mercados financieros. Y también hay unas alianzas allí. Cuéntanos un poquitico más de esto. Claro, nosotros tenemos dos opciones de concentración. Una es finanzas corporativas, que es todo lo que tiene que ver con la finanza de las organizaciones, con decisiones de inversión, de financiación, que se toman desde la perspectiva de una organización y por eso se llaman finanzas corporativas. Y el otro lado tiene que ver con mercados financieros y es la posibilidad de moverse en los mercados financieros, que cada vez son más globales, y para moverse desde el punto de vista de inversiones que se pueden realizar en esos mercados financieros. Esos son nuestros dos enfoques. Me llama la atención toda la perspectiva de la doble titulación. Tengo entendido también que hay acuerdos con universidades en Francia y que se puede tener toda una internacionalización de la maestría. ¿Cómo es lo de la doble titulación? Sí, por supuesto. Aquí el estudiante de nuestra maestría puede optar por un doble título, que es un Master of Management de una universidad francesa muy reconocida. Bueno, tenemos tres universidades francesas, de hecho, con reconocimiento internacional. Y eso implicaría hacer un año de estudios en Francia. Se hacen tres semestres en Colombia, dos semestres en Francia. En total se pagan cuatro semestres aquí en ICESI. No hay que pagar nada académico en Francia. Lo que tocaría después es vivir un año en Francia. Pero se tendría la gran ventaja de salir con una maestría de ICESI y con una maestría internacional de una universidad europea. Decano, ¿a qué perfil va dirigida la maestría? Va dirigida a las personas que quieran desarrollar, profesionales que estén interesados en desarrollar más destrezas en el mundo financiero. El mundo financiero es muy rápido, está lleno de posibilidades. Las tecnologías de la información están entrando en ese mundo financiero. Nosotros estamos enseñando y hablando sobre FinTech, que es como se llama a esta irrupción de las tecnologías en el mundo financiero, dando enormes posibilidades. Luego, a los profesionales que quieran aprender más de esto, trabajar más sobre estos temas, está dirigida esta maestría. Pero entonces no es necesario que tenga un pregrado desarrollado en las ciencias económicas. No. De hecho, tenemos gente haciendo nuestra maestría del mundo de las ingenierías. También, indudablemente, está dirigido a personas de las áreas económicas y financieras en sus pregrados. Muchas personas que han estudiado contabilidad hacen nuestra maestría. Muchos ingenieros, muchas personas de las áreas administrativas. Pero no lo tenemos restringido solamente al mundo contable y financiero. Contémosle a los que están conectados. Esta maestría cuenta con el respaldo académico de la Bolsa de Valores de Colombia, del Laboratorio de Análisis Financiero y Contable, del Birken Road Reports. ¿Por qué no contamos un poquitico de estas alianzas? Sí, tenemos muchas alianzas que enriquecen la experiencia de aprendizaje en esta maestría. Una alianza que valoramos mucho es que nuestros estudiantes puedan hacer un curso internacional en Chicago. Ese hace parte del currículo en el Illinois Tech, que es muy prestigioso en los Estados Unidos. Ese curso internacional se toma en español. Nos lo da un profesor que trabaja con Morningstar, que es una banca de inversión mundialmente reconocida. Y es sobre mercados globales. Esa es una alianza muy importante con Illinois Tech. Otra alianza importante es la que tenemos con la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos un punto de Bolsa de Valores de Colombia en nuestra universidad, con terminales que permiten acceder a esa información. Eso también es muy valioso. Y tenemos otra alianza por destacar, que es una alianza que tenemos con Tulane University, con la metodología de los Burkenberg Reports, que son valoraciones de empresas o de proyectos que hacen los estudiantes al final de la maestría como un trabajo de grado aplicado para cerrar lo que es su ciclo formativo. Decano, ya en la práctica, el profesional egresado, el magíster, en finanzas, ¿qué oportunidades tiene de proyectarse en el mundo globalizado? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Nosotros hablamos en nuestra maestría a nivel de eslogan sobre el valor de una buena inversión. Y esta es una gran inversión. Y los que me están escuchando, que les interesa el mundo financiero, seguramente podrán hacer cálculos. Nosotros tenemos que, nosotros tomamos una medida del promedio de ingresos de nuestros estudiantes cuando comienzan el programa. Y luego, cuando terminan el programa, volvemos y le preguntamos cuánto es su nivel promedio de ingresos. Y lo que encontramos son incrementos reales de aproximadamente el 30%. Lo cual muestra que esto es una gran inversión, que estudiar esta maestría tiene réditos. Indudablemente no es una promesa. Estamos hablando de una estadística que nos da un promedio y que nos da una muy buena señal de lo que esta maestría pone en términos de recursos formativos. Bueno, ya entrándonos en materia, hablando de la malla curricular, ¿por qué no contamos un poquitico del plan de estudios y cuánto dura la maestría? Sí, la maestría dura cuatro semestres. Son cuatro semestres en el cual los estudiantes vienen a clases cada 15 días, que es un horario bastante conveniente. Son las clases los viernes de 3 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Eso se hace cada 15 días. El programa lo tienen con mucho tiempo. Luego pueden organizarse y organizarse laboralmente. Invitamos indudablemente a personas que viven fuera de Cali a que se interesen por esta maestría. Tenemos estudiantes de pasto, tenemos estudiantes del eje cafetero que viajan cada 15 días a tomar este programa. Son, como les decía al comienzo, cuatro semestres. Se estudia más o menos de enero a junio. Se tiene casi un mes largo de vacaciones y luego vamos hasta la primera semana de diciembre. Eso es lo que se tiene estructurado. Bueno, yo quiero inscribirme, estoy motivado. ¿Cuáles son los prerequisitos o los requisitos que necesito para hacer parte de la maestría? Bien, para inscribirse en esta maestría hay que ser profesional. También pedimos las notas que tuvieron en la universidad y con base en eso evaluamos el candidato y tomamos una decisión de admisión que esperamos dar muy pronto. ¿Cómo ha sido esa experiencia internacional cuando la han tenido con el Instituto de Chicago, con todas las alianzas? ¿Hay algo que nos quiera contar acerca de estas experiencias? Sí, de pronto quisiera terminar diciendo que buscamos que con esta maestría se amplíe la perspectiva global del estudiante. No solamente está la experiencia internacional, sino la exposición a profesores y a conferencistas internacionales que frecuentemente visitan nuestra universidad. Esta maestría en finanzas de ICESI hace parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas que está acreditada por la AA CSB, reconocimiento que solo tienen las mejores escuelas de negocio del mundo. Entonces, con mucha tranquilidad decimos que aquí en ICESI se vive una experiencia formativa a otro nivel, una experiencia formativa de talla mundial y esperamos que se interesen en esto. Agradecemos al decano Enrique Ramírez, decano de la Escuela de Administración, por habernos de esta maestría en finanzas. Ustedes sigan conectados con nosotros. Yo soy Mauricio Larroza, muchas gracias, decano.